Bueno, ya estamos aquí de nuevo, de vuelta. Estamos con Miguel Miguel. Hola. Miguel Miguel, que nos ha estado contando hace un minuto que es el animador, el actor de los migueros. Sí, más conocido como el regidor, pero aparte del regidor de público también. ¿Es el regidor de los migueros? No, 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 el regidor de público, de público. Vale, vale, vale. El regidor de los migueros es Fernando, es muy bueno. No, no, el que sienta a la gente, luego se anima, les cuenta las normas y hace que el programa vaya para adelante. ¿Y qué coño haces en Frubenalia? Pues eso digo yo. ¿Qué coño hago aquí? Pues porque soy dueño de una empresa que se llama Tangram, una bonita. Tangram. Tangram Skate Room. ¿Qué te ha enseñado? Enseñala, por favor. Es una sala de escape que nace en 2019, una sala clásica, de corte clásico, con mucho mecanismo para la época, pero no deja de ser corte clásico, porque son salas pequeñas. Bueno, como podéis ver, mirad, la primera que nace es el cemento de la Marina, que es la que está abajo. Esa, clásica, para empezar, es maravilloso. Luego metemos en la Casa del Cura, que es la sala como el buque insignia de Tangram. Sí. Porque de terror, y es una sala que ha gustado mucho el sector. Son pequeñas, no son experiencias, son escape room. Tienes mucho que hacer, mucho folder. No hay que correr mucho, pero sí que hay que trabajar. Y luego hemos abierto una nueva sala, como pueden ver ahí. Nueva sala, novedad. Mirad, mirad qué bonita. Que se llama el tesoro de la momia, que está un poco tiradendo Indiana Jones. Es una pirámide, y esta es la que tenemos ahora mismo llena todos. Pues mirad cualquier día. Mirad el sábado que viene, ya la tenemos, no, 17 por ciento. Pero mirad el día 20, el día que quiero ir. No, eso está, es entre semana. Pero mirad el sábado, por ejemplo, que es el sábado. ¿Ves? Mirad, solo queda las 9 de la mañana, que está muy para ti. Y luego las 22, 25, que es muy tarde. Pero está funcionando muy bien, entre semana está todo más parado, pero en la fin de semana está orientado al público de piedad. Pues lo bueno que tiene cambios es que tenemos todas las edades, porque la de Tierra es para mayores, pero luego las experiencias, tanto el secreto de la marina como el tesoro de la momia, puedes jugar con un monitor nuestro. O sea que a partir de 8, puedes empezar a funcionar. Vale. ¿Vale? Mirad, y eso es un escape al uso. Nos metemos, no hace falta que corramos, ni que... En la de miedo, sí tienes un poquito de cal, pero no hay que correr. Vale, es más... Pensar. Pensar. Hay mucho pudro, hay mucho juego. Y luego hemos traído aquí, afuera, a la que esto no lo veáis. Es una vida pura. Es un escape de Navidad. En busca de los ingredientes de la Navidad. Vale, ¿qué es esto? Es un escape, ¿vale? Es un juego de cajas, un juego donde se puede hacer portátil y donde podemos encontrar cajas de madera y dentro de las cajas habrá más elementos que tienes que ir sacando. Todos son candados, no hay ningún mecanismo y es un juego para llevárselo a cualquier lado, para venir a Tangan a jugarlo. O sea, lo vamos a tener aquí. O sea, otro que viene a mi boda. Y lo vamos a tener aquí, ¿no? Lo tenemos aquí ya. Lo vamos a tener puesto aquí dentro de la silla. Aparte de este portátil, ¿tenéis más portátiles o la intención de crear más escape portátiles? Me interesa para una boda. Claro, Tangan tiene algo que es muy bueno y es que hacemos escapes personalizados para cada vendedor. ¿Tenéis intentado? Claro. Hablas con Tangan, escape room.com y ahí hacemos lo que te haga falta. Perfecto, perfecto. Pues, pues, bueno. Mucho de lo que tiene una cosa que es que también le viene y hará algo para las editoriales. Hará algo para las editoriales. Spoiler. Así enlazamos un poco. Oh, spoiler. Oh, porque... Es que hay para editoriales. Yo me acabo de entrar también. Esa es mentira. Miguel, eso es mentira. Sí, venid por Juvenalia en los días que quedan. Tenéis ahí montado ahora mismo. No lo veis. No lo veis. Pero luego vamos a hacer una cajita para que veáis que son. Luego vamos a dar nosotros también una vuelta para que lo veamos desplegado. Vale, vale. Sí, vamos a dar algo. No, no, luego. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir a otra. Eso es. Eso es. Y ahora hay una cajita pequeña. Igual la podemos dejar aquí y si alguien quiere desde casa que nos diga cuál es el código. Lo abrimos. Eso va a dar. Pues sin imagen, o sea, realizando imagen fija, con sonido cortado. Lo hacemos así un poco, al igual que moverlo, pero... Genial. Vale, pues te emplazamos a que vengas en una horita o una cosa así. Si estás por aquí... ¿Me sirváis? Estoy al lado. Está aquí. No se ve de milagro. No se ve de milagro. No estás solo. A un metro estamos. Así que... Pero ya podéis ir cogiendo vuestras reservas. Si quieres, veis una cosa. No reservéis todavía. Sí. Y yo lo que hago es haceros un descuento. Podemos hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ponemos un descuento a la gente que venga de Fulinaria y esperamos un código de descuento. Ahora un momentito y lo montamos. Oye, genial. ¿Qué parece esto? Maravilloso. Tenemos un código de descuento para Skate Room, ¿no? Sí, sí. Ahora lo vamos a lanzar. Ahora vamos a decir, ¿puedes el código de descuento? Y lo ponemos aquí. Listo, chicos. Luego decimos más cositas. Luego más, luego más. Vale. Volvemos con... Pero venid, venid. Venid unos minutos. Venidos para aquí, para Juvenalia, para DICE. DICE. Vamos a hacer un regalo de Tangra. Entonces, al primero que escriba ahí, ¿no? En el chat, sí. En el chat. Acá está en el chat. Esta es la información. Tres horas y con este reloj necesitamos a ver tres dígitos. Tres dígitos. Entonces, con lo que dais. Nosotros mientras vamos charlando de la vida, ¿no? Cuatro dígitos. Cuatro dígitos. Cuatro, perdón. Vente para aquí. Perdona, perdona. Pasa, pasa. Son cuatro. Son cuatro. Sabíamos que eran cuatro. Dos, seis, nueve. No, son cuatro, son cuatro, perdón. Son cuatro dígitos, así que... Pues que este... Joder, pero te has tirado un penalti, ha dicho dos, seis, nueve, si le dices doce dígitos. Ha tirado un triplón, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿eh? Estas son las horas de Papá Noel que viaja por el mundo. Entonces, tiene un descuadre horario. Dejamos a ver los cuatro dígitos que había uno de los candados de las cajas. Eh, pues vale. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablamos de Nice, ¿o no? Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Un montón de juegos, súper guay, sin montón de firmas, un montón de gente joven. Que eso sí que sorprende. Sí. Mucho chaval jugando a esto, ¿verdad? Yo empecé a jugar tarde ya, empecé a jugar mayor. Yo también. Bueno, no muy mayor, pero igual con veinti... Mucho. Aquí o por allí. Vosotros seguid, que yo voy a ver. Ah, vale, vale. Voy a contestar. Es que vemos... Ah, que va a contestar, ¿eh? Es que vemos gestos por ahí, ¿sabes? No sabemos si... Entonces, yo empecé con veintidós o veintití... Ya lo tenemos, ¿eh? Que juegan. ¿Ya? Ya. Dani Isbam, 7-1-5-8. Dani, vamos. Explícanos el por qué has llegado a ello. Ponnos una descripción o así. ¿No has puesto en YouTube algo? No, es un juego propio. 7-1-5-8. Cuéntanos por qué. Enhorabuena. Ahora te decimos lo que te ha tocado. Ahora te decimos lo que te ha tocado. Si eres de Madrid, te daremos un premio. Dani es de Madrid. Ah, ¿es de Madrid? ¿Ya conocéis? Te conocemos. Vale, pues vas a jugar gratis tan gran, Dani. ¿Qué te parece? Es que vas a ahorrarte un mineral. Ahora te vamos a dar... Mineral no, no. Esto es asequible para todos los bolsillos. Sí, no, pero lo que se va a ahorrar él es un mineral. Pues claro. Sí, claro. Es una cosa que va a ahorrar, señor. Para dos jugadores, para dos jugadores. Están preguntando para atrás, ¿para cuánto, hombre? Para dos, para que vengas a disfrutar. Con su pareja. Claro, claro. Con tu pareja, Dani. Pero dinos cómo has llegado a esto, Dani. Cuéntanos, explícanos cómo has llegado. Él lo está celebrando ya hasta. ¡Vamos! Lo está celebrando. Bueno, ahora que nos cuente. Seguir, seguir, perdón. No, bueno. Si ha dicho esa serie de números es que lo tenía. Claro. Lo cuéntanos. Cuéntanos, claro. Es fácil. Este juego te marca la hora de Nueva York. Que serían las nueve y diez. Una de las agujas sería las nueve. Otra iría, o sea, una de las nueve y otra iría las dos. Pero entre medias de las nueve y las dos hay un símbolo que es... Menos. Entonces, nueve menos dos. Siete. Siete. Siguiente horario. Londres. Seis, cuarenta y cinco. Seis, nueve. Entre el símbolo... O sea, entre el seis y el nueve y otro símbolo. Sumar. Sumar. Seis y nueve. Quince. Como dijo Dani. Y el último, París, son las dos y veinte. Real dos y el cuatro. Ocho. Por eso es. Muy bien. Qué tío más grande. Oye, yo sé multiplicar. Lo que no había llegado es a eso. Bueno, es un jueguito de los que podéis encontrar en Tangran. O sea... Qué guay. Mola muchísimo. Y esto... Y si se acercan a jugar a área... Lo tienen aquí. Claro, pueden jugar. O sea, que... Podemos venir. Tenemos un montón más de cajas ahí guardadas con un montón de elementos. O sea, que... Lo estamos esperando. Oye, qué guay. Oye, y en Madrid, ¿cómo podemos adquirir entradas para poder ir a vuestros skate room? Ah, pues muy fácil. Mira. En Madrid, tú pones www.tangraneskteroom.com. Cuidado. Escape. Poné. Poné. Castellano. Escape. Skateroom.com. Ahí en tangraneskteroom.com. Te van a aparecer las cinco experiencias que tengo yo a día de hoy. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Mecerita mejor. No, no, se ve perfecto, ¿eh? Se ve bien, se ve bien, sí. Lo que pueden encontrar es un descuento también. Pero es a la gente que ha venido. Podemos sacar el descuento rápido, el que lo pilla, que lo pille. No, pero... Pero ahí está guay. O sea, la gente que viene aquí te hace... Recibe un descuento. Recibe un descuento. ¿Este es el descuento? ¿Este es el descuento para entre semana? Ah. Lo puedes poner si quieres, venga. No te lo quedes, Javi, que lo quieres usar. ¿Qué es el descuento entre semana, vale? Eso es. Para el tesoro de la bomba, la casa del cura, el secreto de la marina y también para el de... Y para el de Navidad. Para el de Navidad, que nos queda. El de Navidad, que acaba el día 8 de enero, desaparece. Porque ya sabéis que se va la Navidad y desaparece. Y se acabó. Esto es un planazo para hacer en familia, un planazo para hacer en pareja y un planazo para hacer en amigos. Es un planazo en general. Correcto. Porque dejamos el móvil durante una hora y media, hora y diez, hora y cuarto, dejamos el móvil en una taquilla y no estás con tus problemas del día a día. Desconectas. No piensas en lo que tienes fuera, piensas en lo que tienes dentro. Y si te pasa el tiempo, volando. Es una actividad, es un ocio que muchos estamos luchando porque sea cultura, ¿no? Porque si una película es cultura, si... ¿Por qué esto no es cultura? Si es... Si hay basados en, ¿no? Ya no digo que seamos... O sea, Harry Potter, hay mil escapes de Harry Potter. Es una película. Sí, sí. Una saga. ¿Por qué no puede ser un escape? Estamos un poco luchando, ¿no? Pero bueno, por ahora somos socios y es uno de los socios, pues mira, estás con tu grupo de amigos, con tu gente, no te juntas con más peña. Es como dentro de la pandemia que hemos vivido, como que regularizas un poco el entorno, ¿no? Yo soy muy pro escape, pero es que Javi está metido en... No, Javi. Viajar en... No, Javi, no voy a venir ya, no voy a jugar ya. Yo iba a ir este puente de diciembre, que no hemos ido al final por esto, por el DICE. Entonces, vamos a irnos a hacer una ruta de un fin de semana, de dos, tres días, de seis, siete, ocho skims a Barcelona. O sea, que era la idea. Claro. Es una acción familiar nuestro. Nosotros salimos a viajar, viajamos a Barcelona y en viernes, sábado y domingo nos jugamos diez, doce. Claro, es una madrugada. ¡Guau! 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 En los derivados que hay. A ver, es verdad que yo intento jugarlos poco, lo de ESIC y tal, porque como se rompen... ... no sé si anything jura, tal, tal, tal... Pero… También, son ideas. También, son ideas. Siempre hay ideas. Entonces te digo que... ¿Vos son los juegos y los tiro? Y los tiro. Eso es. Son dos m€ lo juego y los tiro. El problema es romper algo, mal, que luego tal, que yo soy muy dado a romper cosas. No, vale, en realidad soy rompo cosas. Entonces me da cosa jugarlo por eso. Pero, mira, hay juegos de estos que vas rompiendo cartas, que son muy divertidos. Dos Legacy. Dos Legacy, sí. Vas rompiendo cartas y ahí no hay ningún problema. Pero a mí mi top me supera. Yo no puedo romper una carta de un juego de mesa. Pues yo no puedo romper un sobra, me pasa igual. Claro. Es un problema. Pero bueno, hay juegos, tenemos un escape nosotros, que es rejugable. Está muy chulo. Son como 10 o 13 escapes y se pueden jugar a juegos de mesa, está guay. Nada, chicos. Vamos a comer, vamos a comer. Pero que estáis a tiempo. Venid a Juvenalia. Tenemos todavía jornada de todo un día. Estamos aquí. Hay un montón de cosas. Hay gente pegándose con burritos, golpes. Sí. Hay gente jugando al Carcassonne gigante. Está viniendo mucha gente porque ha comido a todo el mundo. Está volviendo la gente de comercio. Pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado estos tres días acompañándonos en los directos. A toda la gente que ha venido a vernos, a saludarnos. El año que viene más y más fuerte, más grande. Y la semana que viene seguimos con Cositas del Rincón. Muchas gracias, Miguel. Un placer, Javi. Nos vemos pronto, ¿eh? Y le mandamos el código que queráis a Dani. A Dani. A Dani. Ahora lo organizamos. A los jugadores. Que es un crack. Gracias, chicos. Nos vemos pronto. Adiós. Chao. 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 Gracias.